Vienen tres veces por semana. Este tratamiento es imprescindible para alargar la vida de más de un centenar de cienfuegueros que padecen enfermedad renal crónica. Pero cada sesión es un verdadero desafío para el equipo de la Unidad Provincial de Hemodiálisis. Riñones con más de un lustro de prestaciones en el Centro Especializado Ambulatorio, anexo al Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima, realizan el proceder a unos 45 pacientes por día, casi sin tiempo para el mantenimiento, sustitución de piezas o reemplazo que impide la política de bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Riñón artificial que se adquiere tanto la máquina como las piezas de respuesta en Europa. El precio se estima entre 18 mil dólares o 15 mil euros. Estas ramas arteriovenosas que conectan al riñón artificial con el paciente proceden de Indonencia y China. El costo de transportación es mucho mayor y eso carece más el proceso. Los otros insumos que se necesitan, el concentrado ácido, el bicarbonato, en este caso el bicarbonato se produce en nuestro país, pero el concentrado ácido sí, se importa en ocasiones, las líneas arteriovenosas, las cánulas. Insumos como el dializador o filtro con un costo aproximado de 18 dólares pueden rehusarse con seguridad en un mismo paciente, pero el último año ha resultado prácticamente imposible debido a un recurso afectado por la falta de proveedores foráneos. En estos momentos pueden ver un capilar y una rama, que si yo tuviera el ácido parasético, este capilar normalmente se rige para 8 usos en un paciente. Si no lo tengo, tengo que desecharlo en el primer uso y realmente es un costo para la economía del país desechar un capilar en un primer uso. Realmente sin el ácido parasético todos los riñones se me paran porque es el que hace función de desinfección, pero a la vez la desincrustación. 16 riñones artificiales que funcionan por la constancia de los ingenieros, capaces también de mantener el limán, cuyos 13 años de servicio limita las determinaciones que se realizan una vez por mes a estos pacientes en el laboratorio clínico. Es un equipamiento prácticamente obsoleto en el mundo, pero sin embargo esos equipamientos utilizan los reactivos nuestros y eso es una forma para no detener la evaluación de un paciente. Por supuesto que sería muy bueno recibir equipamiento de primer mundo, pero sabemos que también estos equipamientos se dificultan a la hora de las franquicias que lo disponen en el mundo. Accesibilidad y costos que disminuirían por cada hemodiálisis estimada mundialmente en unos 200 dólares y que afecta además las piezas de repuesto del transporte financiado por el Ministerio de Salud Pública. Un programa que no obstante deberá duplicar este mes las capacidades gracias a la donación de 18 equipos a través de la Asociación Cuba-Francia Cooperación, solidaridad que hace tantas veces posibles servicios de salud cuya calidad sería mejor sin bloqueo. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.